¿Cómo imagina un gobierno de ellos si ganaran? Imposible. Porque él la va a traicionar, ella lo va a traicionar, es así. Ya de hecho el cierre de lista fue... A ver, la Cámpora tiene que existir. Lo que no puede es tomar el país como si fuera propio. El país, la nación no es de Cristina, la nación no es de Macri, la nación no es de nadie, es de todos. Porque si viene Cristina, vamos a Maduro, vamos a la mitad de la Argentina exiliada. Yo les diría que hasta hay argentinos que se van de la Argentina. Entonces vamos a tener un fenómeno como el de Venezuela. En cambio, si gana Macri, por supuesto que la Cámpora va a existir, la representación parlamentaria nosotros queremos que... Ya está... A ver, ya conseguimos el primer milagro, salir de un autoritarismo demagógico por elecciones libres. Segundo milagro histórico. Que un presidente no peronista entregue a otro presidente, cualquiera sea su mandato... Eso no pasa desde Alvear, en 1928. Desde Marcelo de Alvear, que fue mi objetivo histórico de lucha por la República.